Música Estamos en el centro polifuncional Marianela, que es una réplica de un monasterio de la isla de Creta, de la antigua Grecia de la época medieval. Es una construcción de 7.000 metros cuadrados. Una mezcla de lo rústico con lo moderno. La obra empezó en el año 2003, el 1 de mayo del 2003 y se terminó en el 2008. Te cuento que en este lugar estuvieron trabajando 150 obreros. En su mayoría eran de Atira, gente que estuvieron trabajando de Atira. Luego están personas que vinieron de San Lorenzo, de Acaay, de Carapehuá, de Alto, San Bernardinos, de otras ciudades que estuvieron trabajando acá. Acá podemos disfrutar de una paz, de una tranquilidad. Podemos estar en contacto directo con la naturaleza y también estar en contacto con Dios. Dentro de esta construcción se puede realizar retiros espirituales, conferencias, charlas, seminarios, talleres, cumpleaños infantiles, 15 años, bautismos y casamiento. Y tuve siempre un sueño de hacer una casa de retiro, sobre todo aprovechando del paisaje en Paraguay. Hay todavía mucha naturaleza aquí, especialmente en este departamento de Cordillera. Por suerte nos salvamos de los grandes cultivos de soja humía, ¿verdad? Porque aquí no hay, entonces hay todo colina y gracias a la colina nosotros tenemos mucho verde, ¿verdad? Retiro en el sentido de la palabra, uno se retira, ¿verdad? Está cansado de un lugar, de la rutina todos los días, levantarme tal hora, ir a trabajar, el camino en la ciudad es insoportable. Bueno, me retiro, quiero ir a pasar, no sé, alguna hora, un día, dos, tres, una semana, en un lugar tranquilo. Bueno, ese sería Marianela, un lugar donde uno puede venir a cargar la pila. ¡Gracias!